que me habían puesto un radio en el pecho para usted la palabra viejón a lo mejor la escucha siempre, para mí no no sé si me estaba diciendo el señor que si estaba listo para irme o por viejón pero algo me estaba diciendo el señor lo que si le digo es que compartir la palabra de Dios para mí es una es un agasajo y en esta tarde les quiero hablar bajo un tema que se llama no juzgues el libro por su portada no juzgues el libro por su portada si usted trae su libro por favor en segunda de Corintios 7,6 va a encontrar algo que la palabra de Dios el Espíritu Santo inspira a Pablo y le habla a la iglesia de Corinto y la quiere llevar hacia algo diferente a una mentalidad de cambio a una mentalidad no de evaluación hacia el demás sino de aceptación y cuando la palabra de Dios viene mi vida y me toca le voy a compartir esto segunda de Corintios 7,6 dice así porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros diga junto conmigo no de nosotros versículo 8 que estamos atribulados en todo más no angustiados en apuros más no desesperados perseguidos más no desamparados derribados pero no destruidos llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos pues cuantos quieren la vida de Jesús en nuestros cuerpos hermanos así como está en su lugar inclina su rostro dígale a Jesucristo háblame en esta tarde Señor estamos listos y preparados una vez más para recibir tu palabra Señor por favor que nadie Jesús de los que está aquí se vaya sin recibir lo que tú tienes y preparaste justamente para ellos en esta vida me pongo en tus manos quita toda la torpeza de mis labios en el nombre de Cristo Jesús y la gracia de Dios dice Amén me encanta como comienza Pablo diciendo porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz me encanta esa acentuación que pone Pablo dice porque Dios que mandó que donde no había luz en un instante exista la luz después de esto Pablo parece como que nos quiere meter a entender que lo que hizo Jesús en el principio lo que hizo Dios perdón en el principio lo quiere hacer en el tiempo de hoy que su luz resplandezca sobre las tinieblas y al parecer Pablo empieza a recordar a hacer remembranza de como Dios en el principio dijo sea la luz y fue la luz y donde era solamente caos y tinieblas empieza a haber vida lo que no se conocía se empieza a conocer y es justamente lo que la palabra de Dios hoy quiere traer a la iglesia le quiere decir oyes hay momentos de oscuridad hay familias en oscuridad pero el mismo Dios que mandó en aquel tiempo que la luz resplandeciera donde no había vida ese mismo Dios está dando la orden el día de hoy para que la luz de su gloria resplandezca en tu casa con tu familia en la sociedad con tus hijos Él es el mismo ayer hoy y por todos los siglos el que lo crea alabe a Dios el que lo crea alabe a Dios y resulta que por eso es que le puse a este tema no juzgues a un libro por su portada porque hay veces que escuchamos a personas de aquí de la iglesia que apenas llegaron créanme lo que ahorita que escuché a la hermana que pasó que Dios hizo un milagro mis lágrimas se me salieron pregúntale si no estaba hace días en la oscuridad y ahora está en la luz pregúntele ah mis lágrimas se me salieron al saber que ese Dios de antes es el mismo de hoy y ahora empiezan a salir frases de esta clase de personas que antes no salían ahorita nos estaba gritando Cristo es real Él es verdadero Él es poderoso antes una persona no decía eso tiene que venir la luz de Jesús a las personas y luego la persona empieza a actuar en lo que Dios pone en la vida gloria a Dios y luego empezamos a escuchar a personas aquí de la iglesia que son muy locos en el hablar locos en el buen sentido ¿cuántos locos hay aquí por Cristo? ¿cuántos aman a Dios? ¿a cuántos no les da vergüenza alabar a Dios con todas las ganas? de repente usted empieza a escuchar a una persona que entra por esas puertas todo tatuado y luego le dice ¡hey! todo lo puedo en Cristo que me fortalece y luego usted lo mira y dice ¡ah! no creo mira y luego el que viene y está enfermo y empieza a declarar con sus labios ¡soy sano por la sangre de Cristo! el hombre empieza a tomar expresiones que antes que antes no conocía pero empezamos a juzgar al libro por su portada ¡no! es que lo estoy viendo hasta que no se ponga un traje o una corbata es cuando tal vez le voy a creer que tiene Cristo en su corazón ¡ah! pero cuando la palabra de Dios llega esas tinieblas empiezan a ser alumbradas y de repente lo que no es ya es y de repente el lenguaje torpe empieza a cambiarse por gloria a Dios aleluya y lo que parece que no era ahora es el que antes se iba de antro ahora viene a la casa de Dios se pone de pie y alaba con todo y no le da vergüenza gritar ¡aleluya! y no le da vergüenza gritar gloria a Dios y no le da vergüenza avanzar en la presencia no juzgues a un libro por su portada los que están enamorados de Cristo alaban a Dios por un instante por favor los que están enamorados de Cristo alaban a Dios por un instante por favor ¿por qué digo los que están enamorados de Cristo? porque si alguna vez estuve enamorado como yo estuve yo me casé 17 años con mi esposa hace uno loqueras y los que estamos enamorados por Cristo hacemos cosas locas por Dios porque nos inspira y luego de repente empezamos a escuchar porque nada puede en contra de mí cuando antes como dice el que no conoce a Cristo a todo el eterno aunque no le esté pasando nada y ya de repente usted viene aquí a la casa de Dios y usted se le ha confiado y duerme confiado para que usted pueda entender esto que le estoy diciendo un día el salmista David estaba siendo sitiado por todo alrededor de él y de repente dijo aunque un ejército acampe alrededor de mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado y luego dice algo bien tremendo yo me acosté dormí y desperté porque sólo tu Señor me sustentabas alguien solamente alguien que ha pasado por tinieblas y viene a la luz de Cristo empieza a experimentar el gozo de Dios y de sus labios empiezan a salir cosas que antes no salían alguien trae alabanza a Dios en esta tarde pero cuando alguien que no está bajo mi estándar empieza a declarar esas palabras es difícil de que yo le crea porque tiene que andar bajo mi estándar bajo mi paradigma tú tienes que estar así pero hoy le vengo a decir algo a alguien no sé a quién Dios no solamente escoge a los buenos Dios está escogiendo a personas como tú y como yo para que su luz resplandezca en las tibialas para que las casas empiecen a vivir cosas diferentes para las familias disfuncionales empiecen a funcionar en el nombre de Cristo para que se vaya la enfermedad en casa para que alguien crea el poder de la palabra en el nombre de Cristo Jesús si alguien solamente creyera lo que dice aquí en la escritura hoy avanzaría de gozo y le quiero decir a alguien en esta tarde Dios no escoge solamente a los buenos está escogiendo a gente tal como tú y como yo así exactamente Dios los buenos no tienen necesidad de médico yo vine a los enfermos yo vine donde está el caos yo vine alumbrado donde ya no había ninguna esperanza Ecclesiastes 9 11 lo dice de alguna forma muy singular y dice volví la mirada y vi debajo del sol que no es de los ligeros la carrera ni son los más fuertes los que ganan la guerra también también vi que los sabios no tienen que comer que quien es inteligente no es necesariamente rico y que quien tiene conocimientos no siempre está favorecido todos ellos tienen en su momento tiempo y ocasión escúchame otra versión dice porque tiempo y oportunidad Dios da a todos por igual no sé si alguien está escuchando lo que estoy diciendo entonces si Dios tiene misericordia de la hermana que pasó y la sanó tú que estás enfermo en esta tarde yo te quiero decir esto tiempo y oportunidad Dios te la está dando el día de hoy escúchame como vengas no me importa que tan pecador seas aquí hay un Dios de gracia y de misericordia que abraza a ti y a tu necesidad te está esperando en esta tarde y te está diciendo yo quiero hacer algo contigo y con tu casa contigo y tu familia y me encanta porque ahora entiendo lo que hace un tiempo yo no entendía yo pensé que solamente era para los buenos el favor y los que se portaban bien eran los únicos que alcanzaba resulta que Dios vino a alumbrar a las tinieblas escúchame las tinieblas yo era tinieblas y de repente vino la luz de Cristo y donde no existía vida ahora existe vida eso es el tamaño de Dios para que entiendan lo que te quiero decir que no es no critiques a un libro por su portada en el libro de Mateo capítulo 1 del versículo 1 al 17 habla acerca de la genealogía de Jesús y yo al principio cuando estaba un muchachito que lo leía mi papá mi papá es pastor por más de 50 años y cuando lo leía yo me aburría y decía ay pasense a lo importante porque me están diciendo el nombre de fulanito no sé si te le pasa váyanse yo me quiero ir rápido a lo que quiero escuchar pero me doy cuenta que no no juzgues a un libro por su portada si no me hubieran explicado de donde viene Jesús hoy yo no estuviera predicando eso porque resulta que Jesús es el salvador de usted y mío tuvo una descendencia genealógica sorprendente y para esto abre diciendo Jesús hijo de Abraham de David y yo digo ah permíteme que Abraham no venía de una familia de idólatras no juzgues a un libro por su portada que la esposa de Abraham no era estéril no juzgues a un libro por su portada que David no mató mucha gente que David no abusó de una mujer que pasó con ellos y parece que Mateo está abriendo el panorama a la iglesia de hoy y le está diciendo por favor quiero decirte que Dios se agrada de lo que tú consideras como basura que no sirve para nada para hacer las cosas más grandes y sorprendentes que haya hecho y va a seguir haciendo tal vez tú llegaste aquí diciendo yo no sirvo para nada yo soy un pecador ya yo merezco la muerte yo merecería estar en la cárcel hoy no hoy han venido las nuevas de salvación a esta casa a ti amigo que nos visitas para decirte el Cristo que en el antiguo testamento dijo sea la luz hoy quiere que haya luz en tu vida si tú no crees alaba a Dios alaba a Dios por el instante y luego me dice hijo de Jacob oh permíteme Jacob era un ladrón aquí algunos de los que estamos aquí éramos ladrones anteriormente y hoy estamos sentados en lugares de privilegio era un usurpador y el Señor no empieza a declarar cosas de personas que yo dijera no ellos no tienen que estar en la Biblia ellos tienen que estar aparte porque yo pensé que solamente era de los sabios de los santos y dijo el Señor no es que de lo que no era yo estoy haciendo cosas que son el día de hoy yo estoy haciendo cosas que valen la pena el día de hoy resulta que en el antiguo testamento era muy raro que usted escuchara el nombre de una mujer y ahora aparece Raab y le dice Raab y Raab era una prostituta óyeme te equivocaste escritor dijo el Señor no no me equivoqué Raab estaba en tinieblas y hacía falta la luz del mundo y hacía falta que de ella naciera algo importante hacía falta que de ella naciera algo que marcara el cimiento en aquellas épocas y hoy el Señor Jesús no sé a quien le está hablando y le está diciendo a ti te estoy buscando te amo a ti te amo a ti y luego de repente como dijo Eclesiastes pensamos que eso es de los pudientes y es de los sabios y resulta que el salmista David era un pastorcillo y una vez el Señor se lo recuerda ve dile a mi servo David que yo lo saqué de atrás del ganado que no se me olvide que yo lo puse ahí tú tú eres de condición humilde el Señor puede hacer contigo cosas grandes si tú crees que el Dios de misericordia es dueño de lobo y la plata alábalo y vive aquí estoy yo solamente mírame y estoy dispuesto a hacer lo que tú me pidas aleluya a quien Dios le está hablando levante sus dos manos y alábalo por un instante a quien Dios le está hablando levante sus manos y alábalo a Dios por un instante aleluya aleluya ese mismo David el que te hablo fue partícipe de un abuso sobre una mujer llamada Bezabé y el Señor hizo algo tanto con él tanto como ella es que el Señor podía haber dicho lo que me dijo llegó una jovencita y me dijo pastor porque Dios permitió que me pasara esto y yo le dije no sé mi hija te mentiría si te digo la respuesta lo único que sé es que si él lo hubiera permitido es que el Señor tiene propósito en eso al poco tiempo cuando se entregó a Cristo Jesús ella empezó a tratar con personas que habían pasado por eso y les hablaba de un Dios de misericordia que puede curar las heridas que puede llevar a la gente adelante aunque ya parezca que todo se acabó oiga eso es lo que hace Dios con un mundo desquebrajado y hay dos con los que se concluye José y María no me la tome a mal si usted tiene mucha experiencia bíblicamente solamente escuche no juzgue el libro por su portada es que le digo esto de repente viene un ángel del cielo y le dice María vas a quedar embarazada usted es bonito que lo lea en la Biblia y se goza leyéndolo pero vamos a esas épocas ella estaba pedida y estaba dada si se le ocurría salir con un chistecito la ley decía que había que lapidarla y de repente María va con José y le dice José ¿qué crees? estoy embarazada y José la Biblia lo dice no lo digo yo quiso dejarla secretamente es decir María no me vengas con tus cuentos no juzgues a un libro por su portada te quiero decir una vez más ¿a qué me refiero? que María iba a tener un hijo fuera del matrimonio y eso está en la Biblia ¿por qué no permitiste Señor? es que la única diferencia es que el Espíritu Santo iba a venir sobre María iba a nacer de una forma irregular pero bajo los ojos del mundo repito bajo los ojos del mundo no lo podían entender tan fácilmente ¿qué te quiero decir con esto que te vengo explicando? es que ese Dios de misericordia se va a meter a hacer cosas increíbles con personas tal y como tú y como yo y a lo mejor el que está a un lado de ti no te va a creer y va a decir oye ¿cómo es posible que a ti que acabas de llegar a la iglesia Dios te esté usando de esa forma es que tú le creíste al Señor es que tú aceptaste la voz de Dios como lo aceptó José y como lo aceptó María hay personas que se puede acercar tu pastor contigo y decirte oye yo siento bien fuerte de parte de Dios que Dios te va a usar en esto en esto en esto y en esto y tú dices no Señor eso ya no se usa bueno créeme a la palabra de Dios porque el Dios de la antigüedad que le dio vida a donde no había hoy quiere darte vida a ti en el nombre de Jesús hoy quiere que haya luz en tu casa hoy quiere que tu ministerio empiece yo quiero decir algo y hermano que está de testimonio tendría que estar predicando esta tarde o sea Dios me placer aquí lo estoy haciendo a la iglesia que yo pastoreo es una iglesia pequeña literalmente se lo dije al pastor inspiró mi vida y creo en el nombre de Cristo Jesús que lo que está haciendo Dios aquí lo puede hacer allá que lo que está haciendo aquí lo puede hacer allá alguien dijo en Estados Unidos es difícil el Dios de allá es el Dios de aquí el Dios de aquí es el Dios de allá el mismo que dijo sea la luz aquí va a decir allá en el nombre de Cristo yo lo creo tengo que creer tengo que activarme tengo que hacer lo que tengo que hacer en el nombre de Jesús ¿cuántos sienten que Dios les está hablando en esta tarde? ¿cuántos en algún momento se sintieron ser inútiles? hoy Dios dice no te digas inútil eres mi hijo yo no hago cosas inútiles yo quiero hacer cosas útiles en tu vida ¿por qué Dios hace esto? ¿por qué Dios escoge gente insignificante o mala hacia sus ojos y a los niños para hacer eso? aquí le voy a decir dos cosas la primera ¿por qué lo hace? porque Dios quemando que de las tinieblas resplandeciese la luz hoy ese mismo Dios no va a pedir permiso así como mandó en el antiguo testamento hoy quiere y manda que de las tinieblas que hay o pudiera haber en tu vida resplandezca la luz de Cristo es lo que él quiere él no quiere ah permítame esto pastores yo pensaba que yo tenía que pasar un proceso muy largo llegó un muchacho con cáncer a la iglesia justamente y Dios empieza a trabajar en su vida al poquito tiempo Dios lo sana y luego empieza a traer gente empieza a traer gente y una vez me le acerco y le digo no Iván ¿qué está pasando contigo? porque me dijo pasó al frente y dice agradezco a Dios el haber tenido cáncer no juzgue libre por su portada dice porque si no hubiera sido por esto yo no vengo a los caminos de Dios y todos los amigos que estoy trayendo no estuvieran viviendo así es que gloria a Dios por lo que permitió en mi vida está escuchando como es Dios está escuchando como es Dios así es que aleluya alguien que pueda estar pasando por una prueba hoy levante su mano y diga gracias a Dios por la prueba porque el Señor va a hacer cosas grandes Dios va a hacer cosas grandes hoy ese Señor en el Antiguo Testamento fíjese lo que dice porque Dios que mandó no pidió permiso a las tinieblas para que se fueran ese mismo Dios porque lo hace así porque ese mismo Dios hoy está mandando a las tinieblas que se vayan en el nombre de Jesucristo no sé si acaban de entender lo que le dije Dios no está pidiendo permiso le está diciendo a las tinieblas que se vayan en que nombre que se vayan en que nombre declárenlo en voz alta le está diciendo a esas tinieblas te vas por mi nombre esa es la autoridad de la iglesia el día de hoy porque lo hace así porque el puede hacerlo para que lo hace para que Dios escoge personas como tú y como yo primero porque lo hace para que la luz de él resplandezca para que lo hace escúchame para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios permíteme si me tomo un tantito ahí imagínate que estás en la oscuridad y dice yo lo estoy haciendo para que se ilumine la gloria de Dios en ti ahorita en la iglesia estamos predicando una serie que se llama poseedores de su gloria y estamos aprendiendo algo que alguien que tiene la gloria de Dios tiene el peso y la autoridad de Dios para arrancar para desarraigar para plantar para edificar y para derribar pero hay personas que cuando escuchan la gloria de Dios perdón lo voy a decir con mucho respeto creen que es el gozo que se siente aquí pero la gloria de Dios se lleva con uno al trabajo va con uno en donde va manejando va con uno en su trabajo en el hogar que se está desquebrajando ahí sigue y que significa la gloria de Dios significa el peso de Dios haciendo algo para que usted pueda entender el peso de Dios cuando Jehová le dice Moisés prepara al pueblo porque voy a descender quiero que ellos puedan percibir mi gloria le dice claro Moisés prepara al pueblo y lo lleva al monte y cuando lo lleva al monte el pueblo iba como tenía que ir como vienen ustedes hoy y cuando desciende la gloria escúcheme la gloria se representa por el peso de Dios y el monte empieza a temblar y cuando empieza a temblar arde todo alrededor las faldas del monte que hasta ahorita si usted se mete en Google se va a dar cuenta que está quemada las piedras de alrededor que le estoy diciendo con esto dice Pablo quiero que tengan para que tengan el conocimiento de la gloria de Dios para que puedan aplastar al enemigo otra vez permítame quiero alumbrar tu vida te voy a prender el foco para que empieces a entender que no te quiero dar solamente gozo te quiero dar mi autoridad mi peso mi respaldo que empieces a trabajar bajo algo sólido que pase lo que pase tú entiendas que llegó el coronavirus aunque un ejército acampe alrededor de mí no temerá mi corazón yo estaré confiado alguien acaba de entender eso es lo que Dios quiere a la iglesia que se lleve el peso de la gloria a su casa entonces que bonito es gozarse en la presencia de Dios pero que bonito que la iglesia se vaya a su casa alabando y glorificando a Dios y cuando se quieran aparecer los chanclas en la casa yo traiga el peso y los aplasten en el nombre de Cristo Jesús no sé si alguien acaba de entender eso que estoy diciendo eso es lo que Dios quiere ya casi para concluir quiero que entiendan que esto de lo que le hablo no lo va a hacer usted ni yo lo va a hacer Cristo en mí no sé si alguien me está entendiendo yo soy bien limitado en todas las cosas para que usted entienda como Dios escoge gente inservible aquí está mi hermanita y lo que voy a decir a continuación quiero que usted se lo lleve muy grabado a los 7 años de edad viene un vehículo vivía en Torreón en Coahuila y me da con todo me atropella y me deja muro yo no hablaba cuando empecé y luego cuando yo estoy mudo empiezo a soñar que estoy predicando le digo a ver señor te equivocaste conmigo hazme locutor de radio y todavía te creo no juzgues en el libro por su portada y luego empiezo a hablar y cuando me prestaban un pulpo un pulpo cuando me ponía a participar yo me paraba y se les quedaba viendo los hermanos y no hablaba pa 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 no salía de mi nada en absoluto y luego mi papá que cree también que de las tinieblas Dios puede hacer cosas grandes me dijo a los 8 años vas a ser maestro de los niños no señor si y pues ahí estoy yo diciéndole bueno Jesús si tú quieres yo lo hago para que usted lo pueda entender mejor bíblicamente escuche esto pero tenemos este tesoro la gloria de Dios el peso de su gracia la autoridad en vasos de barro o sea la gloria de Dios el poder de Dios en un tartamuro que no puede hablar y ahí y cuando alguien predica de Moisés yo entiendo de Moisés es que yo no puedo ir porque soy tartamuro que no voy a decir yo entendía Moisés ¿cuántos extartamuros hay aquí? levanta la mano fíjese lo que dije extartamuros y daba vergüenza y que no se le ocurra al maestro preguntarme en la clase porque no sé qué le voy a decir ¿le pasó hermano? muchas veces estoy seguro ¿cómo viene el señor y se especializa en agarrar basura? yo digo que el señor es un reciclador ¿a cuántos lo recicló el señor? levanta la mano oiga permítame no me lo entienda oiga es que decir no es que la creación de Dios somos y sí sí hermano pero no juzgue libre por su portada que me dieran antes de cómo está aquí dijeran no sí hermanos ¿cuántos esposos de ustedes no daban ni cinco cacahuates usted por ello levanta la mano y ahora da su vida por ellos fíjese cómo Dios hace cosas entonces pero tenemos este tesoro en vasos de barro aquí miren lo importante para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros o sea si yo me parara aquí diciendo oye soy el mejor hablador del mundo voltea al señor y me dice cállate extantamuro yo hice cosas grandes contigo el único que te puso donde estás soy yo el que te da la oportunidad soy yo el que te levanta de la basura soy yo alguien alabia a Dios el que esté entendiendo alabia a Dios y luego Pablo para que no se me olvide me dice esto pero tenemos este vaso en tesoros de barro para que la excelencia sea el poder de Dios y no de nosotros porque nosotros estamos atribulados en todo pero no angustiados eres humano no se te olvide en apuros mas no desesperado perseguido mas no desamparado derribado pero no destruido para que para que también la vida de Jesús se manifieste en mi cuerpo porque cuando yo no soy nada entonces el empieza a ser en mi yo quiero que Dios sea en mi vida si tu quieres que Dios sea en tu vida levanta tus manos y dile aquí estoy ser mi casa ser mi familia ser mi matrimonio alguien que se pueda poner de pie y alabar a Dios por un instante alguien que se pueda poner de pie y alabar a Dios por un instante alguien que se pueda poner de pie y alabar a Dios por un instante aleluya los que alguna vez se sintieron Que no servían para nada Levante su mano por favor En el nombre de Jesús El Señor Dios que mandó Que de las tinieblas Aparecer a la luz Hoy te está diciendo a ti Ya no más ese pensamiento Yo pongo mi mano sobre ti Y te doy la autoridad En el nombre de Cristo Jesús Para que te levantes Y hagas cosas grandes También le quiero hablar A otra clase de personas Así de pie Yo ya voy a acabar Ha habido aquí personas Que se sienten inmerecedores Porque miran que alguien Es mejor que ellos Y se sienten muy pecadores No, Dios no es así No es de los ligeros en la carrera Ni de los elocuentes El favor Porque tiempo y oportunidad Dios da a todos Por igual Siguiente cosa Dios no sé por qué Pero está empeñado Repito Dios no sé por qué Pero está empeñado En escoger gente Como tú y como yo Para mostrarse Pregúntale por qué Si así defectuoso Como estás ¿Cuántos quieren que Dios No se hace empeñado con su mano? Dios ya se empeñó contigo Y ya te dio Y te conoce por nombre Y te está buscando Y te está mirando Ahorita ¿Cuántos saben que Dios No se está mirando? No bajen sus manos Y díganle Mírame a mí Oh Dios Aleluya 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 ¿Lo puedes cantar fuerte? Aleluya Aleluya Porque el Dios Que mandó Que de las tinieblas Naciera la luz Hoy ordena tu vida Que se vayan las tinieblas Y que venga la luz Aleluya 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 Y me diste el nombre Yo soy tu niña La niña del sol Levanta tus manos y dile Porque me amaste a mí Me amaste a mí Yo soy tu niña La niña del sol Porque me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí ¿Sabes cuál fue la característica? De todos esos personajes malos Entre comillas que te mencioné Que cuando vino la propuesta de Dios Nunca se negaron Abraham Sale de tu tierra y tu parentela Y dijo Abraham vamos Jacob quiero algo contigo Y Jacob peleó por la bendición Habrá alguno aquí Que quiera que la luz de Dios resplandezca en su vida Levanta su mano Pase corriendo hasta el altar Y dígale al Señor Enciende la luz en mí Enciende la luz en mí Si algo va a encenderse en Mazatlán Que comience en mi casa Si algo vas a hacer grande Que comience en mi casa Si algo vas a hacer poderoso Algo aquí En el nombre de Jesús Alguien alabia a Dios Alguien alabia a Dios Alguien alabia a Dios Y me di su nombre Y me di su nombre Yo soy tu niño La vida de Jesús Porque jamás será Mi vida Me amás Hombre Pero el mismo Dios que mandó Que de los tinieblas Naciera la luz Oiga la autoridad a esta iglesia Y le dice Recibe en el nombre de Cristo La luz de Dios Recibe la cobertura de Dios Santo, santo, santo Si tú crees que Dios está aquí Alábale con todas tus ganas No, no, no Y le dice De la la Gracias.